¡Vamos! 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 ¡Diez piedras, cuarenta segundos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Tres dos segundos! ¡El pecho de Tatiana! ¡Corre! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tres piedras! ¡Quiero dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Siempre! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Quatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tatiana! ¡Por favor! ¡Tatiana! ¡Tatiana! Tatiana, no te preocupes.